Se va a estar presentando nuestro amigo Jesús Samanda, que vamos a charlar con él. Nos va a decir con qué músicos invitados va a ir, porque van a haber un montón de músicos. Señores, vamos a charlar un ratito con Jesús Samanda. ¿Cómo andamos, querido amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Vení en un cachito, porque así no está por los chicos. Está bien. Gracias por venir, muchachos. ¿Todo bien, todo de noche? Bien, bien, esta noche preparando para el restaurante, ahí que está en alber, 738, con el nombre de mujer. Con el nombre de mujer. Pegado al lado de los diablitos. Al lado de los diablitos. Sí, y vas con músicos invitados, ¿verdad? A todos los músicos invitados, bueno, Ezequiel Jean Marco, que iba a tocar el bajo. Bien. Nico Aymar, que viene de Córdoba, que ahora lo trajimos en Cajón Perón, pero va a estar cantando y tocando la guitarra. Ajá. Pablo Sope, después Santiago Coniglio, Iván Marcleves, mujeres, también llamamos mujeres a tocar. Adriana Pérez, Paolo Diángelo, y algún otro me debe andar quedando por ahí en el tintero. Pero sí, 10. Somos 10, o sea, y a la vez todos solistas, que van a hacer su partecita cada uno. ¿A qué hora, Jesús? Desde las 10, 10 y algo, pueden irse llegando. Perfecto. Si quieren pueden reservar, así que para asegurarse, pero sí, va a estar lindo. Perfecto, bueno. ¿Tú qué vamos a arrancar, Jesús? Vamos a hacer un Glubosa, o sea, se llame un Glubosa. Que es un estándar de jazz que también da para improvisar. Ah, qué lindo. Está lindo, ¿te parece? Sí, perfecto. Gracias, chicos. Y es Jesús Amaya, en vivo, tocando en 1, 2, 13. Gracias. ¡Gracias. 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 ¿Qué va a bailar usted ahora? ¡Dale la palma! ¡Vamos, carajo! La primera vez que lo veo con esa viola, Jesús, bien, ¿eh? Te equivocaste en algunos tonos, pero bien. ¡Pero está progresando ese chico!